Tenemos que hablar ahora de este rubro que en los últimos 10 años al menos presentó un importante crecimiento, tenemos que hablar de la producción de bananas. Lo que mencionaban hace instantes es que el año pasado incluso consiguió inyectar alrededor de 20 millones de dólares en materia de producción y hoy están teniendo serios inconvenientes a la hora de exportar esta producción. Ya tuvieron varias reuniones con representantes del gobierno, sin embargo hasta el momento no encuentran salida a esta problemática. Para tener un poco más detalle, estamos con el intendente, el señor Franco, para hablar. Intendente, tuvieron que venir hasta la capital del país, pero hasta ahora no están teniendo respuestas a este pedido que están haciendo. Si me voy a explicar cuál es el problema que están teniendo, por favor. Sí, muy buenas tardes a la audiencia de ABC de color. Hemos, hace ocho días atrás, tenido una reunión pública en donde asistieron miles de productores y se fueron representantes de la cancillería, representantes del MAGS, representantes también de otro organismo. Y han escuchado el clamor de todos los productores, especialmente los pequeños productores que no están pudiendo colocar más su banana y nosotros que somos exportadores y que también tenemos el mismo problema de que no nos están liquidando las exportaciones que estamos enviando. Eso se hace por todo legal, todas las exportaciones. Primero, en Argentina, el importador tiene que pedir un cupo. Eso le tiene que conceder un organismo correspondiente de allá. Después de conseguir ese cupo, recién se prepara el despacho. Una serie de burocracias que pasamos antes de enviar. Después se envía la mercadería y tarda mucho en recibir la divisa que tiene que venir por el Banco Central, Nueva York y el banco local con quien operamos. Y bueno, ese es el conveniente que tenemos, todo el atraso. Y se está quedando mucha banana de los pequeños productores. Y nosotros que trabajamos en una escala un poco más, digamos, mejor calidad, mejor presentación, estamos enviando pero nos estamos recibiendo. Acá están conmigo todos los representantes de Capabat, está del Menicot, está también el presidente de la Junta. Vinieron también, ya se retiraron recién, representantes de pequeños productores que estuvimos reunidos más de tres horas con el ministro. Es donde estuvieron también representantes de diferentes entidades, de verdad, del Ministerio de Hacienda, de Cancillería, de todo. Y lo que pedimos en concreto, ya que no hay apertura de Argentina y la negociación no sabemos cómo sigue porque hasta ahora no hay una respuesta. Entonces, en concreto pedimos que se haga una compra pública para oxigenar un poco a los pequeños, especialmente a los pequeños productores. Nosotros la semana pasada ya hemos tenido una reunión con los pequeños y medianos productores en la plaza de Tenbiapona. Realmente se está analizando ya una cierre de ruta, de frontera principalmente. Yo creo que ahora podemos decir que hay una inminente cierre de frontera. Yo creo que esto no pasa de una semana más, no pasa. Dos, tres días y los pequeños productores ya empiezan a venir y cerrar realmente la frontera. Porque esta traba ya se está prolongando muchísimo. Iba a ser hasta septiembre, ¿verdad? Ahora está pasando hasta diciembre que no estamos consiguiendo simis, decimos. O sea que permiso de exportación. Entonces, ahora se está prolongando otros tres meses y el que compra la banana para la exportación ya no está teniendo más capital operativo para enviar. Entonces, tampoco podemos sacar, aunque tengamos ahora prácticamente cupos, ¿verdad?, de exportación, ya tampoco podemos sacar demasiada banana, ¿verdad?, del país. O sea que se está complicando muchísimo la situación en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!